Pues es siempre, pues, trabajar en equipo. Ese es uno de los objetivos. También, pues, quiero mencionar también que algo bien importante es el hecho de que podamos siempre desarrollar una capacidad de trabajo en equipo. Ese es el objetivo primordial de la guía. Y también, pues, como les digo, pues, poner en práctica y utilizar la tecnología que está por ahí para que nos pueda hacer uso de las tecnologías que ahora tenemos a la mano. Bueno, así que ahí hay algunos aspectos. Por ejemplo, hablar de las etapas del desarrollo. Vamos a hablar sobre la personalidad y la relación médico-paciente y la hiatrogenia. También hablaron del tema de salud mental, que es otro tema también que es bien importante que podamos nosotros verlo. Y también hablar de la relación de cada una de las etapas. Y quizá, bueno, la idea es poder entrevistar a un profesional en cualquier área y que nos dé su punto de vista sobre alguna situación. El punto que nos recalca aquí más es esta parte, miren. Siempre, pues, vamos a hacer una investigación, porque eso siempre lo vamos a hacer. Ustedes tienen que ir a investigar libros sobre los temas que le van a corresponder. Entonces, siempre hay que hacer una investigación bibliográfica. Y en base a eso, pues, ustedes van a elaborar un video. Este video debe durar de 10 a 12 minutos. Ese es lo que yo les digo. Pero si ustedes me dicen, fíjense que nos pasamos unos 5 minutos más, no hay problema. Debe de cumplir con estas indicaciones. Una introducción. Uno de ustedes, pues, debe dar la introducción. Un resumen del tema, que es como el marco teórico, vamos a decir. Un resumen del tema. Y una entrevista a un profesional, dependiendo de qué le tocó, por ejemplo, qué tema le tocó. Por ejemplo, si hablamos de la relación médico-paciente, entonces van a entrevistar a un médico y le van a hacer una pregunta, una o dos preguntas, lo máximo. Y, por ejemplo, cuál es la experiencia que él pueda tener. Yo aquí solamente estoy. Cuál es la experiencia que usted tiene en el buen trato con el paciente. Esa podría ser una pregunta. Entonces él le va a decir, bueno, de esta manera yo me relaciono, hablo. Entonces, eso, pues, nos va a servir. Claro, ustedes van a dar un resumen de lo que significa la relación médico-paciente, por el que le tocó ese tema. Después de eso, pues, va a dar sus recomendaciones. Y después, por último, pues, un cierre. O unas conclusiones. No sé, ahí lo que también se le pueda presentar. Claro. Yo les he dado estas partes, pero ustedes pueden ser creativos y, pues, ustedes les pueden agregar algunos otros elementos allí. Deben de asegurarse, pues, que todos los integrantes del equipo, pues, participen activamente en el video. Eso es importante. Todos deben de salir en el video. Si son ocho, pues, ahí tienen que ver cómo todos salen en el video. Otro aspecto aquí, jóvenes, es, van a elaborar después un resumen escrito de dos páginas. Ese resumen es como lo que trata el tema en sí. Yo les he dicho dos páginas. Puede ser también tres páginas. Entonces, donde ustedes me van a hacer un resumen, va a ver una portada, donde van a poner el nombre de la universidad, la carrera y la materia y los nombres de los integrantes. Después viene el resumen. Y cuando ya ustedes hayan elaborado el video, lo van a subir a YouTube en una de sus, ¿cómo se llama? De sus cuentas. Y lo único que nos va a hacer es compartirnos el enlace, en este caso a mi persona, para que yo pueda verlo ese primero de junio. Entonces, ahí voy a ver el video y en base a eso van a tener su nota. Este video se va a entregar el día del parcial, del tercer parcial. Debe ser un solo video, no van a ser varios videos, sino que un solo, un solo material para el equipo, pues la nota va a ser igual para todos y todas y no va a ser de manera individual. Aquí están los temas, miren, jóvenes. Aquí están los temas para que ustedes los puedan visualizar. Ya cada quien lo tiene ahí en su campo virtual. Empezando por la infancia temprana, infancia intermedia, adolescencia, adultez, adultez intermedia, adultez tardilla, personalidad de Eric Erikson, teoría de Karen Horney, personalidad de Alfred Adler y la salud mental. La relación médico-paciente, hay dos grupos, 11 y 12 y la hiatrogenia, 13 y 14. Entonces, no me he equivocado, sino que así es como vamos a elaborarlo. Como son videos totalmente diferentes, pues como lo vayan a presentar, pues como son grupos diferentes, pues también la manera de presentarlo va a ser diferente. ¿Cuándo me lo van a entregar? El primero de junio. Ahí también va a ser el día del parcial. Y cómo saber qué grupo tengo, o qué tema tengo, o qué grupo pertenezco. Pues entonces deben de ir a la semana número 8, de la sección 2, semana 8, y ahí van a ver la guía número 2. Y van a ir a la parte de abajo donde aparecen todos los grupos, y ahí se van a ubicar ustedes en qué grupo pertenecen. Así que, no sé si tienen alguna pregunta, y creo que sí ahorita, no sé si me están escuchando. No, usted. No es. Dice Lick, No, ustedes tienen que decirla. Ustedes la tienen que decir en base al resumen, a la investigación que han hecho, a la información que han ido a investigar, y con lo que escuchen de la entrevista que hagan, pues entonces ustedes van a hacer alguna recomendación a los futuros doctores. Ahora sí, el doctor les da algunas recomendaciones, pues ustedes las van a decir, no el doctor, sino que ustedes las van a decir al final. Señorita Carla Reyes, dígame. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Fíjense que en la día pasada, el trabajo que hicimos de las expos, entonces no sé si nos quedaríamos solo nosotros dos, o cómo haríamos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuéntame. Los demás integrantes del grupo dijeron que habían hablado con usted, y que usted les había permitido pasar de otros grupos. Entonces solo nos quedamos él y yo, y una compañera más, pero no sé al final qué pasó con ella. Y al final ustedes, cuando hicieron la exposición, ¿con quién se quedaron? O hicieron la exposición. Nosotros entramos en grupo uno, solo mi compañero y yo, solo nosotros dos lo hicimos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Están dispuestos a hacerlo ustedes solos hoy? Pues, no sé. ¿O tienen una opción para unirse con otro grupo? Podríamos platicar con los miembros de los otros grupos, al vernos. Bueno, nos permiten. Gestionen con quién se pueden agrupar, yo no me enojo, y este, no hay ningún problema, y solamente me informan, miren, el grupo número uno, estábamos solamente mi persona y otro más, y entonces hemos decidido buscar otro grupo, así que no vamos a participar nosotros, ¿le parece? Está bien. Va, excelente. Gracias. Tenía otra manita levantada ahí, díganme. Mónica, señorita Mónica, díganme. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A eso que usted dijo, de que se le podía preguntar a un doctor, en el caso del grupo 10, que es la salud mental, nosotros también podríamos entrevistar a un doctor con eso, ¿sí, verdad? Bueno, allí pueden estar a un psiquiatra, a un psicólogo, pueden entrevistar también a un doctor. Ahora, cuando yo les digo doctor, no solamente tiene que ser un doctor, puede ser un abogado, puede ser, por ejemplo, si es juventud, puede ser un abogado, puede ser un maestro de un centro escolar, puede ser un trabajador social, si es un adulto mayor, puede ser un doctor, que trabaje en geriatría, puede ser también un doctor, bueno, un doctor, puede ser un trabajador social, puede ser un nutricionista también, si ustedes lo quieren enfocar desde la parte de los alimentos, va también, alguien dice, bueno, ¿cuál sería la alimentación adecuada para un adulto en la adulteva? Entonces, pueden entrevistar a un nutricionista, a un psicólogo, a un abogado, pueden entrevistar también a a un maestro, como les digo, ahí está, para que estén, ¿dígan? Gracias. Sí, pueden entrevistar, pero no entrevisten a muchos, porque, si no, el video se va a hacer de 30 minutos, la idea, pues, no es que se nos extienda mucho. Ahora, en el caso del tema de la salud mental, digamos, se podría ver, así como usted dijo, ¿verdad?, que se pueden entrevistar a diferentes tipos de profesionales, por decirlo así. Sí. Entonces, al final, sería como una comparación entre todos los puntos de vista, por decirlo así. No, 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 no deben de entrevistar a muchos, por favor, no deben de entrevistar a muchos, solo deben de entrevistar a uno, a un profesional, porque, si no, se les va a hacer muy amplio el tema. Ah, ok, gracias. No, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, aquí en entrevist, si el tema de salud mental, aquí en entrevisto, puede ser un, le voy a preguntar, tengo acceso a un psiquiatra, por ejemplo, entonces, ahí tengo un amigo, mi papá es amigo de un psiquiatra, le voy a pedir que me, que me ayude con eso, entonces, voy, o le mando, o si tengo el número, pues le mando un, le solicito, pues, y ustedes le preguntan, ¿cómo es la salud mental? ¿Cuál es el, cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Entonces, por mencionarles una pregunta, entonces, el profesional le contesta, y yo, esto ya lo he hecho en otras ocasiones, y, y muchas veces, este, el video se extiende demasiado, un video que me hicieron de una hora, imagínense, porque entrevistaron a varios, entonces, la idea, pues, tampoco no es eso, sino que es que, eh, tengamos una opinión de algún profesional de, de alguna área, los temas, por ejemplo, de personalidad, de Eric Erikson, Karen Horney, Alfred Adler, por ejemplo, en el caso de Eric Erikson, pues, el ciclo vital de, de vida, desde la, desde la infancia temprana hasta la, la edad adultestardía, entonces, ustedes ahí pueden, pueden, este, al final, se pueden enfocar en, en una de esas áreas, ustedes nos explican todo, así en, en el resumen, y después pueden, enfocarse en una área de ellos, pues, puede ser en la, en la adolescencia, en el caso de Karen Horney, pues, este, pueden irse, enfocándose, por ejemplo, en, en, en los derechos de, de la mujer, en la, en, en esa parte, estoy mencionando puntos que, que, que ella trata en su teoría, en el caso de Alfred Adler, pueden tratar, por ejemplo, aspectos de superación, por ejemplo, o nos hablan de la teoría en Siva, yo solamente les estoy dando, algunas ideas, pero, por ejemplo, Adler venció varios obstáculos físicos, eh, educativos, habló de la familia, por ejemplo, de, del orden de los hijos, ¿no? El primogénito, el segundo, y cómo influía eso, tuvo muchos problemas de salud, eh, tuvo problemas de aprendizaje, en el sentido de que un maestro dijo que, mejor que aprender un oficio, o sea, eh, ustedes pueden hablar, pueden hablar de la teoría, y enfocarse en un punto, en el caso de, de ellos, de la, de la teoría de personalidad, pues, este, podría ser un psicólogo, y ustedes le, le pregunten, mire, y, ¿cómo podemos aplicar la teoría de Karen Horne, hoy en nuestros tiempos, por ejemplo? las diez tendencias, eh, eh, neuróticas, que ella mencionó, Alfred Adler, por ejemplo, ¿cómo hoy podemos poner en práctica esto de la inferioridad superioridad, por mencionarle a alguien, a un psicólogo? Eh, y así sucesivamente, el caso de la salud mental, sí, ya podrían entrevistar a, a, también un psiquiatra, un médico ahí, los temas once al catorce, son temas bien para un médico, ¿va? Entonces, ahí pueden preguntarle a un médico, por ejemplo, la leatrogenia tiene mucha relación con la mala práctica, entonces, eh, todo eso podríamos mencionar ahí. Preguntas, creo que tengo preguntas, ¿alguien, una preguntita por ahí? Correcto. Sí, yo una pregunta. Sí. para los temas, por ejemplo, el tres, que es de adolescencia, estaría bien preguntarle, o a un psicólogo, o a, a, un, un, un docente. Sí, ahí tiene varios, ahí tiene un médico, un docente, eh, sí, puede entrevistar a, a un, psicólogo, puede, a un trabajador social, eh, lo puede ver desde la parte también legal, también, eh, este, todo eso, sí, pero no, pero no voy a entrevistar a todos, sino que solo, ok, entreviste solo a uno, y ahora sí quiere entrevistar a todos, pero, tiene que saber que no va a poner todo lo que digan, porque si no, se le va a extender mucho, pero sí, bueno, alguien tiene una pregunta, Oscar, dígame. Buenas tardes, Lick, eh, solamente quería que me orientara un poquito más acerca del video, vaya, al momento de hacer el video, vamos a hacer la introducción, la introducción sería tipo como el saludo, quiénes somos, ¿verdad?, presentándonos, y sería una pequeña introducción al tema, o eso de la, de hablar sobre, un ejemplo, la adultez temprana, un ejemplo ya sería en el resumen del tema, decir como que la adultez temprana está comprendida entre tal y tal tiempo, en el cual nosotros como individuos nos desarrollamos, bla, 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 y luego ahí se introducir, se va a introducir lo que es la entrevista, o sea, tenemos que grabar a la persona, o tendríamos que decir, nosotros como grupo, entrevistamos al doctor, orante, es un ejemplo, y se le hicieron diferentes preguntas, entre las cuales están, decir la pregunta, y la respuesta que él dio, o incluimos el video de la persona, y la respuesta que él notaba. Bueno, fíjense que a algunos profesionales, no les gusta salir en video, además cuando les dicen, fíjense que lo vamos a compartir en, en, con los demás compañeros, entonces muchas veces ellos se vuelven así como, se limitan, no, dicen, la voz sí, pero, entonces, este, lo que pueden hacer es, grabar la voz, ajá, este, y, y, y compartirla ahí en el video, o sea, la entrevista, ahora, si el, si el profesional les dice que sí, entonces la tienen que agregar al, al video, ok, y ya las recomendaciones, como dijo, verdad, si él nos da, pues, bueno, si no, nosotros sacamos algunas recomendaciones pequeñas, y el cierre, que sería como que, muchas gracias, y eso, sí, muy bien, otra cosa, lo que hay que entregar, sería solamente un resumen, verdad, no hay nada de informe, nada de introducción, marco teórico, nada de eso, verdad, solo el resumen, solo el resumen, porque como ya lo hemos visto en el video, a todos, todos esos pasos, ya no hay necesidad de, de verlo ya físicamente, sino que ya, ustedes lo están haciendo ya, ok, muchas gracias, y otras no tienen que salir fuera de su casa, sino que desde su casa, pueden utilizar, el patio de su casa, una mesita, su sala de estar, o si tienen el acceso de ir a un lugar, un lugar así como algo bonito, pues un bosque, no sé, o lo quieren hacer en un espacio así, un centro comercial, solo que ahí mucho ruido hay, va por, lo pueden hacer en cualquier lado, pero, pero no, 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 no quiero que se, que se expongan a reunirse con, lo pueden hacer ahí también en la universidad, muchos ahí lo hacen, así que el lugar, pues no es como muy, este, necesariamente tiene que ser en, eh, en un lugar demasiado así, espectacular, ahora, si tiene acceso, usted dice, yo lo quiero hacer en, en el club donde me reúno con mis amigos, hay una piscina, hay una zona verde, pues está bien, pero si no, pues ahí en su casita, en la sala, en la oficina de sus, que tengan ahí, o en un espacio, lo pueden hacer, eh, entonces, eh, también pueden utilizar Zoom, también, alguien dice, mire, yo, Zoom voy a utilizar, voy a grabar mi parte, y se la voy a mandar a, a un compañero, para que la, 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 la complemente ahí, bueno, jóvenes, este, con eso, pues, terminamos, no sé si tienen alguna otra preguntita, por ahí, vuelvo a repetir, si a alguien se le pasa, de los 12 minutos, pues no hay problema, pero tampoco que no llegue a 30 minutos, no, no, no es eso, así que, eso sería, así que tienen hasta el primero de junio, para poder entregarme esta, esta tarea, y otra cosa también, no, no me voy a poner así como exigente, en cuanto a, al video, o sea, no, 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 no es nada de, de eso, de, de ediciones y todo eso, no es el punto ese tampoco, hay algunos que se les hace más fácil, eh, grabarlo, otros no tienen todos los recursos, por ejemplo, una señorita, una compañera de ustedes, ahí en la universidad, pues, tenía acceso a un, a un estudio, no sé si en un hospital, me imagino que allí, eh, lo ocupan para, quizás, hacer algún tipo de, de, de programas, y ella lo utilizó, entonces, el video estaba muy editado, pero había otros compañeros que no, que, que no, no tenían esa facilidad, así que, eh, el, el punto que voy a ver es su participación, y, y lo que nos va a transmitir ahí, bueno, voy a, ahora, a, compartir, eh, la clase de este día, para que usted, pues, la puedan, la puedan mover, si en un momento, ustedes miren que, el sonido se me queda, me, 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 me mandan un mensajito, por favor. Bueno, jóvenes, eh, estamos hablando de las etapas, del desarrollo humano, voy a intentar, dígame, Oscar. Antes de, de que continúe, yo le puse un mensaje ahí, en dado caso, que si el grupo uno, desapareciera, porque dicen que van a platicarle, a ver si continúan o no, o si se unen con otro, en ese caso, ¿cómo quedaría el orden? El tema uno, ya no se expande. No, no les, no les afectaría, ustedes mantengan, vamos a mantener la posición del, del grupo. O sea, que en mi caso, si soy el grupo número cuatro, siempre me quedo con el tema cuatro. Sí, sí, no, no les afectaría nada, porque como, vamos a estar, yo lo voy a estar compartiendo aquí, en la, en la, eh, los martes, hasta que lleguemos al final, de, de, de este, de este, de este tercer periodo, entonces no les va a afectar, sino que, este, yo, lo vamos a dar aquí, el, ese tema. Por ejemplo, ahora, este día, pues vamos a hablar sobre ello. Pero el video, pues ya nos, nos ayuda mucho a, a tener un poquito más de amplitud en eso. Así que no, no, lo vamos a mantener en, en ese caso. Bueno, eh, hablar jóvenes sobre, eh, el desarrollo, la semana pasada, pues hablábamos y discutíamos, eh, de manera general, eh, cómo se da el, el ciclo, eh, de vida, que es el ciclo vital. Y, hoy, este día, pues vamos a, a hablar sobre cada una de las etapas. Quiero mencionarles, pues que en, en una hora, no podemos profundizar en, en muchos aspectos. eh, lo mencionábamos la semana pasada, aspectos, eh, físicos, eh, psicosociales, y también cognitivos. Y también mencionábamos también el aspecto espiritual. Cada uno de ellos, pues, en cada etapa se van a visualizar. Entonces, eh, entonces, vamos a, a, a mencionarlo y cómo influyen muchos factores en, eh, ese desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, también hablábamos de, aquellos aspectos que tienen que ver con la edad, con la historia, y, con, y aspectos no, que no tenemos cierto control sobre, sobre, sobre esos aspectos, ¿verdad? Aparte de eso también, eh, influyen muchos aspectos también, por ejemplo, el ambiente, la herencia, también hablábamos también de, o podemos mencionar también aspectos también económicos, sociales, políticos, todo eso también, eh, influyen en diversos factores. Yo creo que mencionábamos también, por ejemplo, si hubiésemos nacido en otro país, como, como, como estaríamos en este momento. Cuando hablamos de esto, pues, hablamos de la etapa prenatal. aquí se desarrolla, eh, en el vientre materno, desde el momento de la concepción del nuevo ser, tanto el hombre como la mujer, eh, comparten y contribuyen a la formación de ese nuevo ser. Entonces, eh, el periodo, por ejemplo, cigótico, se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide, eh, esto, pues, se da por, eh, fecunda al óvulo y se forma el huevo o cigótico. Esto comienza, pues, ya ese proceso de, de vida. Entonces, empiezan a dividirse, subdividirse en células, y aumenta de tamaño hasta formar lo que nosotros conocemos como el embrión. que al final de la segunda semana ya se arraiga, se arraiga en el útero, y da paso a la siguiente etapa, o al siguiente periodo, que sería el periodo, el periodo embrionario, dura seis semanas, y, este, en las cuales, pues, la embrión se divide en tres capas, que se van, eh, diferenciando, que se van ya, este, ¿cómo se llama? eh, dando, pues, la pauta, para que tanto órganos internos y externos se vayan, se vayan, eh, formando. Vamos a decir como el pintor, el pintor que primero crea la imagen, y después ya le va dando como esos detalles, o entonces así empieza como a formar el esbozo de los diversos sistemas, y aparatos corporales, o entonces, cuando ya está, vamos a decir, ya está ese esbozo formado, entonces se da el periodo fetal, o es la culminación del embrión, el feto ya tiene la edad, la, tiene la, definida la forma de un ser humano, que después del desarrollarse, pues, aceleradamente, durante ese tiempo, eh, abandona el claustro materno en el acto del nacimiento, entonces, ahí es donde, pues, empieza a experimentar, pues, ya, vamos a decir, eh, esa nueva vida se va construyendo, eh, el embrión, tres semanas después de la concepción, el embrión humano, mide unos dos milímetros de largo, los genes, los genes comienzan ya a concentrar el desarrollo en tres, tres capas criminales, de las que emergerán, pues, todos los órganos corporales, ¿no? Entonces, a las cuatro semanas, eh, ya hay, otras estructuras que se van formando también, por ejemplo, se convertirán en lo que se conoce como las vértebras, mientras que ya la cola regresa gradualmente, por detrás del rudimento, ya se empiezan a ver los ojos, se ven los arcos branquiales, el corazón, y también son evidentemente los, eh, esas ideas del brazo y de las piernas. Eh, desde el momento de la concepción, el nuevo ya ser, ya posee toda la información genética, que determina, pues, ya esas características físicas, por ejemplo, el color del cabello, el sexo, la estructura ósea, y, pues, ya solo va a necesitar, eh, el tiempo, la alimentación, y un ambiente adecuado para su crecimiento, crecimiento y desarrollo. Eh, también, pues, ya su corazón comienza a latir, entre los 18 y los 25 días, la base del sistema nervioso se establece alrededor de los 20 días, y también, vamos a mencionar también, que a las 8 semanas ya se le puede hacer, o identificar, por ejemplo, el latido del corazón a través de, de esas, esas, esas técnicas, por ejemplo. También a las 10 semanas ya posee huellas digitales, el cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes, y a las 12 semanas, pues, ya, eh, se lleva a cabo la mayoría, muchas veces, lamentablemente, también, eh, el aborto, y ahí están esas discusiones jóvenes, que yo creo que, eh, en algún momento, pues, lamentablemente, pues, eh, muchas personas practican este tipo de, de, de acciones. ahí está todavía el debate, sigue este debate de, del aborto, hay países que ya, este, lo, lo, lo han autorizado, en nuestro país todavía eso no, está legalizado, pero, a las 12 semanas, etapa durante el cual se lleva a cabo la mayoría de los abortos, eh, vamos a, vamos a, a afirmar que el cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando, y puede sentir dolor. Ahí está el dilema, si desde el momento de la concepción, es, ya, un ser humano, ah, hay tantas fuentes que, que quieren, pues, apoyar, eh, este tipo de, de acciones. Eh, algunos también, pues, están a favor, en ciertas condiciones, eh, pero, vamos a decir que ya es un ser humano el que, está conformado, y nosotros lo consideramos, pues, pero eso es una opinión ya muy personal, pues, desde el momento de la concepción. Eh, también, a las, a las, a las, a las 16 semanas, pues, ya comienza a reconocer la voz, eh, muchas veces esto se manifiesta cuando la madre le habla, eh, cuando hace algún tipo de estímulos, hay, hay lugares que ya empieza, por ejemplo, a, a dar, cierta, atención a la madre, y ahí también se une también el padre, hay, hay grupos, también en nuestro país hay, eh, la estimulación desde el momento, o desde que el, el bebé está, eh, en el vientre, pues, generar esos estímulos. También, eh, es activo a las 18 semanas, enérgico, flexiona los músculos, da puñetazos, patea, y, pues, la madre, siente esos movimientos, y a los 28 semanas, en esta etapa del proceso del, del niño, ya utiliza los sentidos, cuatro sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, y puede reconocer la voz. Cuando ya estamos en, en esa última etapa, ya estamos listos para nacer, y es ahí cuando, pues, se da todo este proceso, algunos, eh, se dan de manera natural, y otros, pues, requieren de un proceso quirúrgico, para, eh, poder nacer. Aquí también, jóvenes, es de mencionar también, que muchos de los, de las dificultades, ese momento de nacer, eh, puede ocasionar muchos, muchos, muchos problemas. Por ejemplo, si la madre ha tenido algún problema de salud, o en ese momento presenta un problema de salud, eh, por ejemplo, este, es muy, el momento del nacimiento, pues, es muy delicado. Eh, es ahí que si, si, si por segunditos, pues, no llega el oxígeno adecuado, al, al, al recién nacido, pues, este, en ese momento de, de, de nacer, puede ocasionar algunos problemas, que se van a manifestar, en etapas posteriores. Así que, eh, tanto el médico, la madre, y todos los que están involucrados, deben de, tomar esas consideraciones. Por eso se les pide, pues, que se cuiden, y hagan todos los, todos los efectos. Pasamos a la siguiente, jóvenes, que es la infancia. La infancia, es otra etapa, eh, como nosotros, ahí está marcada, en el, en el, ¿cómo se llama? En la guía. Eh, ustedes, lo van a, lo van a, a conocer. Es la infancia temprana, eh, donde, pues, se habla, pues, de, de, de esas bases, eh, tanto aspectos médicos, como psicológicos, pues, dan, como esta etapa, muy importante, en todos los aspectos, alimentación, aspectos emocionales, eh, los cuidados, que debe tener. Hay algunos autores, por ejemplo, Rose, eh, en la obra Emilio, reclama que las emociones y las fases madurativas de los pequeños deben de ser respetadas. Antes, por ejemplo, no se, no se valoraba, por ejemplo, a, a, las emociones, ¿no? Y todavía, me imagino que hay personas que no reconocen eso en los niños, ¿no? Por ejemplo, si un niño está llorando, pues, le pegan, o lo callan. Puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga frío, puede ser que, o sencillamente también, eh, no, no se siente bien el niño. Pues, claro, él no lo puede expresar de esa manera. Nunca vamos a escuchar a un niño decir, me siento estresado porque he estado mucho tiempo en la, en la cuna. No, pero lo hace de una manera, pues, a través de esas expresiones. también la integración, o ya cuando un niño, por ejemplo, ya tiene ciertas edades, cierta edad, no significa que ya sea un adulto, ¿no? Es un niño y se debe ver de esa manera. Pero, hay casos donde los niños, pues, deberían de, en alguna medida, aprender ciertas habilidades. Aquí hablamos de oficio, pero pueden ser, por ejemplo, tocar un instrumento musical, que conozcan el arte. Todos esos elementos ayudan a fortalecer el niño. La otra es el juego como principal estrategia pedagógica. Esto también ayuda mucho. Muchas veces los padres dicen, ¿y para qué voy a mandar a los niños al kinder? Ah, también, lo que dice también un nuevo idioma. Todo eso se, esos, esos aspectos, pues, deberían de, de ser concejados. Pero, también, cuidando la parte emocional del niño, porque también hay padres que, por contar que el cipote no esté en la casa, lo meten a todo, a todos los, todos los cursos y todos los, aspectos, este, de, de aprendizaje del arte. Pues, entonces, también eso sobrecarga, también, a los niños. También, volviendo al tema del juego, los padres muchas veces quieren que sus hijos aprendan a leer rápido. Si es posible que caminen rápido. Y no, hay una etapa de maduración, también, que el niño debe de, debe de ir llevando. Pues, hay padres que, en el aspecto de aprendizaje, quieren que ya sepa multiplicar, dividir, cuando todavía quizás no es el momento para hacer eso. Va a llegar un momento en que sí lo vamos a lograr, pero, eh, vivimos en un mundo donde queremos que todo sea rápido, que el niño camine rápido, que el niño coma, también, todo lo que debe de hacer, eh, y en el aspecto de, de, de aprendizaje también. Eh, entonces, allí es donde se debe de cuidar también, eh, estos aspectos. Lo, lo que sucede es que hacemos comparaciones, por ejemplo, entre niños, ya mi niño de, de cinco años, dicen, ya puede leer y escribir, o ya puede sumar, y el otro que va a una escuela quizás diferente o pública, pues, no, todavía no, todavía no le enseñan nada, ahí es lo jugar. No, eso no debe considerarse como, como una pérdida de tiempo, sino que, quizás lo que estoy recalcando aquí es que no es una pérdida de tiempo, sino que es una manera de despertar el interés, la creatividad, por ejemplo, los niños deberían de aprender a cortar, a romper, estrujar, este, pegar, eh, utilizar, eh, la pinza, agarrar cositas pequeñas, todo eso debe de ser como una manera de, de, este, ¿cómo se llama? De, eh, ese proceso de aprendizaje en los niños. Eh, así que, eh, estas etapas, pues, deberían de, de ser consideradas también. También entramos a, a la, a la, a los primeros, a los primeros, eh, momentos, vamos a decir, dónde, eh, cuáles son esas reacciones, y aquí las tenemos, por ejemplo, eh, los primeros autoreflejos, estoy hablando de, de los cero, a los dos o tres años, la succión del pecho materno, la constracción pupilar, las reacciones ante sonidos fuertes, y ante diversos sabores, eh, a los niños de menos de seis meses no se les debería de dar ningún tipo de, de, de alimentos, ni, este, por ejemplo, debería de ser la leche materna la que deben de, de, solamente eso comer, pero, eh, esa debe de ser como la, 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 el cuidado que debería tener. Lamentablemente, pues, por otras razones también, muchas veces los padres por, por querer, pues, a, apresurar eso, empiezan a darles, por ejemplo, ciertas comidas que al final van a terminarles afectando. También realizar movimientos espontáneos, indiferenciados, agita y retoce su cuerpo, mueve los brazos y piernas, es parte de, los niños, por ejemplo, eh, hacen estos movimientos con los brazos y las, las piernas. Hay también reacciones emocionales, lloran, eh, se agitan, también, este, por ejemplo, cuando están alegres, cuando están también, eh, en una situación de, de, de crisis, también hay, hay estímulos también agradables y desagradables que ellos empiezan como a, a, a identificar. También el aspecto motor, eh, a las 15 semanas ya puede, coger objetos. A las 25 semanas ya se sienta, a las 45 semanas ya gatea. Eh, esto es en base a, a, tengo problemas. Ahorita sí se escucha. ¿Se escucha? Ah, bueno, está bien. Y a los dos años ya sube las escaleras solo. Piaget, pues, hablaba de esa parte de, eh, de iniciativa, que lo van a, lo van a escuchar los compañeros allí. A los tres años, pues, ya corre de una manera más uniforme. Y también hay otro, hay otro aspecto. Y también hay otro aspecto. que se escucha. Lick, se le escucha. Gracias. Gracias.